bienvenidos aquí a mi canal yo soy lula en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que amé versus lo que odie en este 2021 aquí vamos a poder encontrar papelería y material de arte antes de empezar con el vídeo del día de hoy no olvides de suscribirse acá abajo picar la campanita seguirme en instagram y antes de empezar con el vídeo les quiero desear a todas ustedes un feliz año 2022 les quiero desear muchas bendiciones mucha salud mucha felicidad y que sus sueños se cumplan en este 2022 vamos a empezar con el vídeo del día de hoy rueda cámara y voy a empezar con lo que odie de este año voy a empezar por lo primerito que son estos future color que compré en la tienda de stationery pal de hecho eso no son de 2021 los compré en el año 2020 si no me equivoco pero los puse aquí en esta categoría porque la verdad no los uso simplemente creo que el color que me muestran aquí en el empaque de lápiz no es representativo de lo que me ofrecen no es este verde periquito es un verde oscuro o sea no son estos colores son colores muy básicos tradicionales que lo puedes encontrar en una tienda de papelería o en la tienda del dólar como esto la punta pincel tampoco no me gusta siento que se doblan y estos estoy pensando o ponerlos en la rifa tengo la carátula de ellos o ponerlos en la rifa o darlos en donación pero a mi gusto no me gustaron no son lápices a los cuales yo voy a ir a buscar de hecho desde la reseña pues ni siquiera los he usado yo pensé por ejemplo pensé que este gris iba a ser de este color y no es de este color es un gris oscuro y o sea no me gusta ningún color me gustó ningún color la verdad que no me gusta ni uno de ellos y no me gusta la punta pincel no me gustaron tal vez a alguien más les guste esos colores pero yo esperaba otro tipo de color especialmente si me lo presentan así en el empaque de lápiz pues espero que sea eso así que estos no me gustaron los odio ahora otro producto que odié en el 2022 es este papel de acuarela de fabriano ese es un 300 gramaje no me gusta este papel porque está texturado lo siento muy texturado y a mí me gustan más tener papeles de acuarela que sean cold press o hot press hot press son más lisos pero si son cold press me gusta que sea más liso de hecho esa ilustración que hice esta se llama ironía no me gusta el papel porque le veo mucho la textura y hay acuarelistas que si les gusta mucho la textura en mi caso no no sé cómo estaría con acuarelas granuladas tal vez ahí jugaría un mejor papel pero para mi ilustración no me gusta y no me gusta y no me gusta y la verdad no es que sea malo la calidad es buena de fabriano este es 1264 fabriano para mí para mis ilustraciones para el tipo de ilustración que yo hago o el tipo de arte que yo hago no me gusta tanto le veo mucho la textura y si los colores se ven vibrante si se mira bien se mueve bien la acuarela no se dobla mucho el papel si me equivoco puedo levantar muy bien el pigmento si es cierto absorbe bien la pigmentación si lo que no me gusta la textura entonces lo estoy usando por quererlo acabar pero decir de que me gusta el papel no me gusta tanto la textura de este papel lo odio no me gusta hablando de papeles de acuarela ustedes vieron que en un hall yo fui a comprar este papel de acuarela es muy similar al fabriano este es 230 gramaje este es mucho más texturado que el fabriano ahí pueden ver la textura de esa textura no me gusta en este papel creo que es muy de muy es de muy mala calidad no me esperaba tampoco por el precio que lo compré creo que fue 4 dólares este es un creador a 4 no me esperaba gran cosa pero esto absorbe el pigmento no lo deja correr no me gusta de hecho tengo un decor a tu biblia con esto lo voy a poner aquí no me gustó para nada la verdad para nada pero pero quiero probar unos lápices de acuarela y quiero probar las tintas en este a ver qué tal van a ver otra reseña de este papel me van a ver haciendo arte con este papel pero ahorita tampoco no me gusta y el último producto que tengo fue un a prueba de fuego de un producto que compré en la tienda del dólar de hecho ese joyo lo mostré y yo había dicho voy a hacer una prueba de fuego lo voy a poner aquí para que lo vayan a ver fue este producto de por sí la carátula me gusta porque es de metal y eso sí me gusta me prometía estos colores y yo pensé wow dije yo cuatro dólares vamos a ver qué tal yo miraba la gama dijo tiene café tiene negro no trae blanco pero te trae color tierras y cuando lo voy abriendo yo dije wow cómo se ven los lápices espero que estén bien se miran súper bonito y dije yo no tiene muchas gamas porque podría decir que ese es un amarillo déjenme ver el color este es un no tiene nombre ese es un 05 en la carátula 05 no tienen nombre sino que sólo vienen números y yo dije vamos a probarlo son lápices triangulares cuando lo abrí dije wow qué bonito se ve bien se ve súper bonito se ve prometedor porque aquí me decía alta calidad punta suave para una transferencia ideal del color yo dije 18 tonos por 4 dólares vamos a probarlo vamos a ver qué tal y esto fue un fracaso total lo voy a dejar aquí el vídeo para que lo vayan a ver yo quedé defraudada no los he vuelto a usar no estén otras no siento que no tienen pigmentación me gusta cómo se siente que es triangular me gusta que parecen como que fueran este lápices de los derwent o cualquier otra lápiz de alta calidad yo decía wow que ok estudio me estás prometiendo algo pero fue fracaso no los he usado pero para display para mostrador creo que se ve bonito para ponerlo como de fondo y otra cosa tienen muchos colores que son parecidos no me daba mucha gama como estos dos son muy parecidos los amarillos son muy parecidos y no había tanto variedad de color no tengo azules no tengo nada aunque lo guardo nada más para comparar la calidad de barato intermedio y alta calidad pero este producto me dejó mucho que decía para el 2021 estos fueron los productos de arte que odié ahora pasemos a lo más emocionante que es lo que más amé del 2021 y aquí tuve que bajarle a la categoría porque tengo tantas cosas que amo aquí en mi estudio tengo libretas tengo sketchbooks tengo lápices plumones marcadores acuarela y dije que voy a mostrar no puedo mostrar todo mi estudio entonces aquí me fui con lo que en el momento estoy usando vamos a empezar por lo primero que son estos resaltadores de la marca pen plus gear estos están buenísimos son baratos tienen la punta donde uno puede poner el color y del otro lado tiene para borrar y eso me fascinó lo borra y eso yo dije como es que no he tenido de esto antes y saben que que esta marca lo he encontrado en walmart pero estos están fabulosos si tú lo quieres usar en la biblia lo puedes tener lo que te equivocas es de lo que subrayas es lo quitas de con la punta para borrar o si no en tus libretas o algo para lo que tú los quieras usar mismo para subrayar y hacer cosas decorativas estos están buenísimos yo estoy enamorada de estos resaltadores que les puedo decir esos están muy buenos vienen un paquete de cuatro lo puedes encontrar en walmart y están muy buenos estando en la misma categoría estos lápices de zebra edición sarasa vintage oh wow me han gustado bastante porque también tengo los colores pasteles que son estos y pues ya no estoy en los colores pasteles sino que estoy en los colores tierra en los colores apagados estos son vintage y me gustan bastante los los disfruto la variedad de color tienen este amarillo ocre tiene como este café gris este color morado berenjena tienen este guinda tienen este rojo no sé cómo rojo vino tienen gris un gris verde un café un azul apagado bueno otro azul y la verdad la variedad de estos vintage me gusta más que los otros porque sí en estos sí puedo ver mejor lo que yo anoto y aunque esos me gustan también no no lo crean pero nunca he usado el blanco o los debería usar a ver en usándolo en mixed media tal vez pero estos sarasa o estos son súper buenos entonces esto los he amado muchísimo y aparte de que tienen ese engomado esta comodidad para escribir son grueso porque yo escribo grande y escribo bien pesado estos me han encantado no senten ustedes que nos hacía falta una planta me la traje porque sentía que le faltaba vida a mi estudio que vamos a hacer una transición ya a las cosas de arte algo que me ha gustado mucho en este año 2021 que pudiera decir que es una muy buena competencia a los micron igual de bueno así que tiene las 3b bueno bonito y barato estos fin liners de stedler son buenísimo son hiper pigmentados son negros fácil a usar no son caros valen como 20 o 30 me han fascinado de hecho esto los compré por la profesora que sí que seguía en doméstica ella los tenía lo recomendaba y dije voy a probarlos igual vaya la sorpresa de estos fin liners son buenísimos bien un paquete de 6 de 0.05 a 0.8 sí muy buenos los microns valen entre 35 y 40 dólares o 45 dependiendo de del país pero estos están buenísimos valen la pena bueno bonito y barato si a ustedes les gusta hacer arte y delinear alrededor o hacer arte y dibujar en negro o lo mismo no haces arte pero te gusta escribir esos están buenísimos son exactamente igual que los microns no les puedo decir más cosas de esto que es un vaya corran y lo compren porque están buenísimos y de hecho se lo vieron que lo usé en en esto mismo ustedes mismos vieron que lo usé en en esto ver que es este lápiz que creo que es de kuretake él se le ganó a mi tombo fudones su que ustedes saben que yo he dicho que los amo los adoro y sí claro que sí pero este también tiene la 3b bueno bonito y barato la pigmentación de este lápiz está pigmenta es punta pincel es grueso lo he usado en el introver de hecho no lo uso para otra cosa sino que para introver aquí lo tengo para el otro año para volver a ser introver estoy enamorada estoy encantada de barato me costó apenas 6 dólares pigmenta el pincel cuando se puede hacer bien suave grueso no se me ha desgastado la punta y la verdad que si lo he usado múltiples veces este tiene ay no sé es que no sé cómo decirle esto está bueno para los que hacen lettering caligrafía china para dibujar porque se puede hacer tan delgadito grueso si lo hago más grueso pues me da ese pigmento esa tinta negra 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 que uno quiere tener este que les puedo decir si ustedes les gustan hacer arte va a hacer lettering este es un lápiz que ustedes tienen que conseguirse este lápiz de cure takia hablando del mismo de las tintas negras este no es una tinta pero es un lápiz que si lo he usado y me ha encantado es este lápiz negro este se pudiera usar para sketchbook se pudiera usar para otra cosa y se los voy a mostrar con un sketchbook que tengo este lápiz este es un conti a pari es un lápiz hiper negro y si yo se los muestro en el papel aquí este es negrísimo es el lápiz más negro que yo he encontrado es cremoso la pigmentación es muy negra si transfiere bastante ahorita se los voy a mostrar transfieren muchísimo pero está buenísimo buenísimo lo único que hay que hacer es tener un cúter para poderle quitar sacar punta porque está un poco grueso al menos que tengo saca punta para poderlo hacer yo lo hago con el cúter y este fue el sketchbook que hice en el lápiz negro y creo que sí me gustó bastante pigmentos es pueden ver la pigmentación o le da ese toque negro al dibujo no sé me gusta me gusta cómo se ve y no solo lo puedo hacer negro lo puedo difuminar con el dedo pero no difuminen con el dedo hay cositas especiales para esto pero y lo puedo hacer de más opacidad a más claro se puede hacer las transiciones y me gusta y es gruesecito y si les muestro aquí mire pueden ver esa transferencia o sea que este lápiz está bueno yo se los recomiendo si a ustedes les gusta hacer sketchbook y no quieren un lápiz rojo azul o un lápiz normal de hecho es un contigo pastel 009 pero es que éste está buenísimo así que éste también lo he estado usando me gusta me fascina me enamora tiene esa pigmentación que se necesita como que fuera un lápiz de gráfico solo que es mate no tiene brillo está súper bueno y aquí vamos a hacer la transición a las acuarelas y vamos a empezar por mi primera acuarela que me he enamorado y me da a veces cosas tocarla porque digo está tan preciosa tan hermosa que no la quiero ni gastar pero necesito las otras o sea ustedes saben eso de que esa locura que se le mete a gastar a uno que dice lo quiero lo necesito pues eso son estas acuarelas que de la marca finetech los coliro pearl colors esos están preciosísimos ustedes si no vieron la reseña de estas acuarelas lo voy a dejar aquí creo que de mis metalizados que tengo son mis favoritas son apenas seis colores y mi color favorito es este colorcito que no recuerdo el nombre me fascina son cremosos son opacos tienen mucha diamantina en el papel blanco y en el papel negro de acuarela se ven hermosísimo cambia el color este se pone como más azulado porque tiene no sé si pueden ver aquí tiene un dúo cromático están preciosas están caras pero están preciosas estas son hechas de finetech que es una compañía alemana yo que les puedo decir lo único que yo le recomendaría a ellos es que no los hagan de plástico porque si se cae hay no no creo que se vaya a caer porque son caras que fuese no sé yo de de metal esta parte no sé yo quisiera que fuera un poquito más caro el empaque por el precio pero esas son acuarelas profesionales si ustedes quieren unas acuarelas buenas que tengan un dorado estas son las acuarelas que ustedes deberían de tener son las que deberían de tener se las recomiendo al billón luego otras acuarelas que si estoy enamorada son las de Paul Rubens estas están preciosas tenemos la cajita de los colores regulares y tenemos las metalizadas wow he jugado con ellas de hecho esta la he usado para la ilustración que les mostré también otra cosa de acuarela que he hecho estas las he usado bastante en el bullet journal también usé un toque de esta para hacer también toque de la nieve ustedes han visto las he estado usando tienen una pigmentación apenas las he tocado y la pigmentación ahí está pero las he estado usando y con el poquito que les he sacado los pigmentos que ustedes ven aquí con esto no me he podido jugar sin estar retocando estas es que son bien 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 pigmentadas y las metalizadas también tienen su pigmentación tienen su diamantina en el papel blanco dan un color en el papel negro dan otro color están maravillosamente estas acuarelas la pigmentación la calidad ahí está no te puedes equivocar con esas acuarelas así que las Paul Rubens también amé ese 2021 también en las acuarelas quiero estar hablando de mi última adquisición el último video del canal que he quedado enamorada de Winsor & Newton que pigmentos que calidad obviamente son artísticas caras pero encantadas de estas acuarelas se las recomiendo estoy enamorada de estos tres colores apenas la pigmentación el color la calidad como se mueve como transfieren como se mezclan entre ellas estoy enamorada de estas y que les puedo decir vayan a ver la reseña y para terminar creo que ese es mi número uno y la dejo de último porque la verdad se merece este lugar se merece porque tiene la 3B bueno bonito y barato y le doy mi sello de Lula son los productos de la marca derwent 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 me ha sorprendido de todas las maneras vamos a empezar primero por lo que son los tintes esas cajitas me fascinaron estoy esperando ya hacer una pintura o algo de arte para seguirlas usando porque están maravillosas son súper buenas el color la pigmentación se pueden jugar como que fueran acuarelas pero son tintes en pastillitas el precio por la calidad no puede haber cosa mejor son bueno bonito y barato derwent se la está rifando con sus productos me han encantado la pigmentación está ahí la calidad está ahí lo barato está ahí lo accesible está ahí que les puedo decir obviamente son pastillas de tinta y pues se pueden romper es normal están súper buenas les se las recomiendo por el precio vayan a ver la reseña lo voy a dejar aquí para que lo vayan a ver están buenísimas y también esta cajita de los graphic que quiero comprar la otra funciona como que fueran acuarela también la pigmentación ahí está me gusta que son colores más apagados son menos encendidos como los las tintas pero están preciosas y me ha encantado bastante que quiero jugar más quiero hacer como un un portrait con estos colores como un poco estilo monalisa colores más tenues eso estoy pensando hacerlo pero es que estoy encantada muy muy encantada con estos de derwent que voy a comprar otra caja y de último de derwent los color soft y los lightfast wow wow dijo el perro no dejo de usarlos los estoy estoy usando más que mis policromos y que mis prismacolores que calidad de estos lápices los lightfast que son estos de los lápices así de maderita estos son 100% resistentes al sol toda la caja yo quiero la caja grande porque estoy enamorada de los derwent y los color soft uy ayay que les puedo decir que cremosos lo único que yo lamento es que tengo dos cajas de 12 colores pero igual los he jugado los los he mezclado he podido hacer algo con ellos y se los voy a mostrar yo hice una pieza de arte que no es mía de hecho estoy en la comunidad de esta artista yo le dije mira yo estoy haciendo tu arte pero lo estoy haciendo con lápices me dijo mándamelo y se lo mandé y con esos lápices en un papel para hacer dibujo hice esto aquí muestro los colores que yo usé pero esto fue el arte que yo hice yo hice de lo que ella hizo ella lo hizo en acuarela yo lo hice en lápiz y esto fue lo que yo pude hacer aquí no tengo solvente para lápiz pero ustedes lo pueden ver ahí me han encantado no puedo dejar de jugar con ellos también los usé en el bullet journal de hecho el bullet journal no lo tengo aquí conmigo pero wow la calidad ahí está son gruesos lo único que les digo que tengo dos cajas de 12 hubiese querido tener la de 24 pero no había pero qué rango de color quisiera haber tenido más para poder jugar más con ellos estos están buenos estos están buenos pero estos son 100% resistente al sol aquí está el papelito de todos los lifas y yo quiero la caja grande de esto para tener con mis policromos pero derwin se la rifado le doy mi sello mi aprobación y si derwin quiere hacer colaboración conmigo de hecho con ellos estuve posteando en derwin canada y derwin para que a ver si me hacen un colaborativo conmigo pero esto fue lo que salió y la verdad se ve súper bonito aquí lo pueden ver fue de un artista que esa ella es un artista que hace botánica y pues yo dije te lo yo te lo hice en lápiz no quería hacer acuarela lo quise hacer en lápiz y se lo mandé le gustó estoy en la comunidad de ella y pues estos lápices han sido bueno derwin les digo bueno bonito y barato y tiene mi aprobación y para ese 2021 derwin ha sido lo que más he amado eso ha sido todo chulis por lo que odié versus lo que amé en ese 2021 la verdad los productos que no amo los que odio no los uso para que les voy a mentir no los no los uso el papel de fabriano lo estoy usando porque así me costó un poquito caro entonces pues tengo que usar para sacar el precio pero todo lo que les mostré de lo que amé eso sí lo he estado usando me gusta me fascinan especialmente estos bueno todo todo lo estoy usando todo me encanta todo lo uso solo que voy a agarrar primero y vámonos con esto eso fue lo que yo amé en ese 2021 espero que les haya gustado que les haya servido este vídeo pues este dice será que lo sigue usando será que no le gustó pues ahora ustedes pudieron ver lo que odio y lo que amo así que denle manita arriba este vídeo si les gustó no olviden de compartir mi canal no olviden de darle like a este vídeo comenten aquí en la parte de abajo no olviden de suscribirse si son nueva piquen esta campanita para recibir toda notificación porque hay tres campanitas y no te olvides de seguirme en instagram y en tiktok así que nos vemos aquí en un próximo vídeo bye y 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